Está con nosotros y lo agradezco muchísimo, bienvenido, buenos días. El secretario de Educación, Aurelio Nuño, ayer se presentaron puntos muy importantes del nuevo modelo educativo. Así es, Paola. El día de ayer presentamos los nuevos planes y programas de estudio, que es una parte fundamental del nuevo modelo educativo. En estos planes y programas trabajaron cerca de 100 expertos, las mentes más brillantes en los temas educativos del país, los expertos en pedagogía, en historia, en matemáticas, en ciencias, y además también maestros frente a grupo, directores, asesores técnicos, pedagógicos. Así es que es un trabajo muy completo, no es la visión unilateral de la Secretaría de Educación Pública, sino la construcción de los maestros y de los grandes expertos que tenemos en nuestro país, que trabajaron a favor del país y de la República para hacer estos nuevos planes y programas, Paola. Son muchos los cambios, pero me parece que el crucial es este objetivo de que los alumnos aprendan a aprender, que razonen, que analicen y que no únicamente memoricen. Pero para que eso se logre tiene que haber maestros con una capacitación distinta. ¿Y eso cómo se va a lograr? Sin duda alguna. Yo creo que la esencia, obviamente, de todo el cambio que queremos lograr con el modelo educativo y que se expresa en estos planes y programas es que pasemos de un modelo que está sustentado solamente en la memorización y que ahora los niños y las niñas aprendan a aprender. La memorización seguirá siendo importante, pero hay que ir más allá de ello. Sí, y los maestros tienen que aprender a enseñar diferente. Absolutamente, porque además uno de los principales, hay cinco grandes cambios de estos planes respecto a los anteriores, pero el central tiene que ver con que hay un cambio radical en la manera de enseñar. Por ejemplo, en el caso del español, en lugar de que memoricen palabras o sílabas, o que puedan decodificar unas cuantas sílabas, queremos que tengan una comprensión muy profunda del lenguaje. Esto va a implicar un cambio en la manera en que se alfabetiza a los niños y a las niñas, es decir, un cambio en la forma en la que van a aprender a leer y a escribir. En el caso de las matemáticas, por ejemplo, es también un cambio para acercarlos a la vida cotidiana, que sepan que las matemáticas les van a ser útiles en la vida, porque pueden con ellas resolver problemas cotidianos. En el caso de la historia, por ejemplo, que en lugar de simplemente memorizar fechas, puedan generar un pensamiento histórico, entender los procesos y sus consecuencias, saber hacer las preguntas clave, que puedan tener una mente científica que sepa hacer, reitero, las preguntas que nos llevan a entender los fenómenos. Y efectivamente, como bien lo señalas, esto requiere un cambio también radical en la formación y en la enseñanza de los propios maestros. Los planes de estudio por sí mismos no van a lograr el cambio y se requiere, por eso esto es parte, no hay que verlos en aislado, sino como una pieza más de una transformación de todo un nuevo modelo educativo, en donde la formación inicial de los maestros va a ser clave. En próximas fechas vamos a estar presentando la estrategia para fortalecer a las escuelas normales, que van a tener una transformación equivalente, paralela, un espejo a la de estos nuevos planes y programas para formar a los futuros maestros acorde con lo que aquí estamos presentando. También una transformación de la formación continua, es decir, del apoyo de quienes hoy ya son maestros, que también tengan una formación acorde con lo que están presentando estos planes. Por supuesto también la reorganización de las escuelas para que puedan ser verdaderas comunidades de aprendizaje y todo el cambio global que plantea el modelo educativo. Esto es una parte, pero hay que entenderlo como una transformación total, porque los planes por sí mismos claramente no pueden hacer el cambio. ¿Estos nuevos planes de estudio se aplicarán a partir de ya este ciclo escolar? No, van a entrar en el ciclo 2018-2019 en una primera etapa para preescolar, para primero y segundo de primaria y primero de secundaria, y el siguiente ciclo, 19-20, para el resto de la educación básica. ¿Tiene que ser pauletino? Es muchísimo trabajo. Muchísimo. ¿Y el secretario de Educación no se distrae con todo esto que hay por hacer ante aquello que muchos dicen, que lo ven como presidenciable? No, Paola, nosotros estamos totalmente entregados a este trabajo, creo que esta es una muestra, este ha sido un trabajo muy grande, viene más. La próxima semana vamos a presentar a las comisiones que van a elaborar los nuevos libros de texto, porque tienen que cambiar los materiales y los libros también acorde con estos nuevos planes. Después vamos a presentar lo de las normales, que te decía hace un momento, después la estrategia del inglés, vamos también a dar los resultados de la auditoría, la nómina educativa, es decir, tenemos una agenda muy intensa para acabar de poner todas las piezas del modelo educativo y de partes fundamentales de la reforma, así es que estamos trabajando muy fuerte en todo eso, Paola. Bueno, pues estaremos atentos a todo eso que viene y a la aplicación además y los cambios que vaya generando ya en las aulas. Muchísimas gracias.